Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otras que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Alguien se sabe con él? ¿Qué día estoy? Con quien estoy ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que el lunes si estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Le prometí que iba corriendo Pero no pude llegar ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Y esa bulla, tú lo arriba! ¡Con Jiménez! ¡Con el corazón! ¡Muchísimas gracias mi gente! Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así, así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Con quiénes? ¡Nuro! ¡Digan! ¡Nuro! ¿Pa' dónde voy? Pero algo sí que me repitan Unas cien veces esta canción ¿Qué día soy donde me encuentro? Con quien estoy ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que el lunes si estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Le prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché